Este jueves, ante padres de familia, profesores, autoridades del Sistema Municipal DIF y diversos representantes de la sociedad civil, la presidenta Angélica Alvarado Juárez tomó protesta al Consejo Consultivo de Participación Infantil de Huejotzingo, el cual está integrado por 29 niñas, niños y adolescentes entre los 8 y 16 años de edad, tanto de la cabecera como de las 8 juntas auxiliares, siendo de esta manera el primer municipio de Puebla en contar con este organismo de participación infantil y juvenil para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan su protección integral, así como la defensa y restitución de sus derechos. Asimismo, se realizó la primera sesión ordinaria del Sipina de Huejotzingo, del cual la alcaldesa resaltó que con dichas acciones se concreta todo el trabajo previo de sensibilización, concientización y capacitación en materia de derechos infantiles entre los diversos sectores sociales y se da un primer paso para seguir promoviendo el desarrollo integral de la juventud y niñez huejotzinga. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.